Tengo, para que me ames de verdad, dime que es lo que debo hacer, para que te importe de verdad, que proeza debo realizar, que debo de hacer en la noche, para no soñar contigo, porque siempre hay un mal despertar, cuando veo que no estás conmigo, cuando veo que no estás conmigo. Tengo que gritar para que me escuches, tengo que callarme para no herirte, tengo que disimular mi desespero, cuando conseguiré lo que de ti quiero. Me pides que te pida perdón a veces, y no entiendo por qué, no veo el motivo, me comporto contigo tan dignamente, cosa que tú no haces nunca conmigo. Siento una tristeza enorme en mi ser, nunca he escuchado un te quiero de ti, Siempre estoy sufriendo aquí, a tu lado, tengo sensación de estar para ti, anulado. Tengo que gritar para que me escuches, tengo que callarme para no herirte, tengo que disimular mi desespero, cuando conseguiré lo que de ti espero, Tengo que disimular mi desespero, cuando conseguiré lo que de ti espero.